El punto solidario, conociendo instituciones, fundaciones, asociaciones y historias de vida que hacen su aporte a la sociedad, como siempre digo, para tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y hoy vamos a conocer la historia de Cahuel Anay, que es una asociación civil de equinoterapia y actividades secuestres. Entonces, ganó el premio Abanderados. Así que está en línea su directora, Patricia García. Patricia, buenas tardes. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, buenas tardes, Guillermina. ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte porque sé que ahora nos vas a contar. No están acá en Capital. También damos a conocer lo que están haciendo en distintos puntos del país. Pero bueno, contale a nuestra audiencia qué es Cahuel Anay. Bueno, te cuento. Nosotros somos de Catriel, provincia de Río Negro. Estamos al norte de Río Negro y en el límite muy cerquita con La Pampa. Somos una ciudad de 38.000, 40.000 habitantes. Es una ciudad petrolera. Así que, bueno, el Cahuel Anay nació hace 11 años y es la única institución de equinoterapia que existe en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que los motivó a crear esta asociación? Principalmente es una necesidad familiar. Nos sucede a nosotros como familia que nace nuestro hijo Santiago, quien hoy tiene 22 años, con una discapacidad intelectual. Buscando su rehabilitación y rehabilitación. Cuando él es diagnosticado, empezamos con todas las terapias en Neuquén, que queda a 150 kilómetros de nuestra ciudad. Y a un pueblito muy cerca, 25 de mayo, nos enteramos de la actividad de equinoterapia, la cual lo dice la palabra. Es una actividad que trabaja con equinos. Y como curiosidad y también ver de qué se trataba, comenzamos a llevarlo a Santi. Sí, unos años después que nace Santi, mi hermano también, en el nacimiento de su primer hijo, tiene una hipoxia y queda con una secuela severa de parálisis cerebral. Así que, siendo dos hermanos, nos atraviesa la discapacidad en pocos años. Y sin tener antecedentes de familiares con discapacidad. Así que, para nosotros, fue todo muy movilizante y muy nuevo. Bien, digamos que el dolor y el impacto por un diagnóstico lo traducen en este proyecto de la Asociación Civil de Equinoterapia. ¿Y qué es lo que están ofreciendo hoy? Cuando nace Cahuela Náy, nace con la idea de que sea para todas las personas con discapacidad. Niños, jóvenes y adultos. Y hoy en día, trabajamos con personas con discapacidad y sin discapacidad. Fue como la búsqueda de la inclusión y de que en la sociedad se insertaran naturalmente. Y lo que hemos logrado es un lugar muy lindo en Catriel, que es un lugar muy agreste. Están los caballos, es una granja, es un lugar verde. Acuérdense que estamos en plena Patagonia, que es muy desértico, no hay mucho verde. Bueno, y Cahuela es como un lugarcito distinto en nuestro pueblo, que la verdad que la gente viene y los chicos vienen a hacer. La actividad de equinoterapia, equitación, monta, hacemos talleres recreativos. Y es la forma que pudimos darle una mejor calidad de vida a nuestro hijo, brindar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad y sin querer ir haciendo una inclusión natural a través del juego, a través del espacio y del lugar. ¿Qué tal Patricia? Buenas tardes. Jorge te saluda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar, ¿ustedes, cualquier persona que tenga la necesidad de manera particular se puede acercar a ustedes? ¿Ustedes también trabajan con instituciones? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Mirá, no hemos tenido la suerte de concretar trabajos con instituciones. Sí, lo que hacemos es coordinar espacios para que vengan, por ejemplo, los chicos de la escuela especial, chicos de comedores, visitas al espacio y al lugar, y al poder disfrutar de la actividad y a conocerlas a las escuelas de nuestra ciudad. Así que, y después vienen los chicos que particularmente realizan la actividad de equinoterapia y también chicos sin discapacidad al resto de las actividades. Y, por ejemplo, los talleres recreativos vienen todos. Pueden venir chicos con y sin discapacidad. Patricia, ¿y cómo es una actividad basada en este recurso de la equinoterapia? ¿En qué consiste? Mirá, nosotros lo hacemos, aunque decimos y siempre aclaramos que muchas veces se da solamente en forma recreativa, porque no hay profesionales de la salud en pista trabajando con el caballo, lo encuadramos muy parecido a una terapia. Son 45 minutos, trabajamos en forma personalizada, hay un equipo de trabajo formado y vamos trabajando las necesidades y el potencial del practicante. Así que es un trabajo que se planifica y se continúa durante todo el año. ¿Y ustedes están recibiendo algún tipo de ayuda financiera o cómo se los puede ayudar? Actualmente estamos recibiendo un aporte desde la municipalidad de nuestro pueblo, que nos ayudan para el mantenimiento. Y después son con los recursos que mucha gente se cobra una cuota en las actividades y también tenemos chicos becados. Y después el recurso que generamos nosotros. Como te decía anteriormente, es un lugar muy lindo, así que por ejemplo los fines de semana hacemos visitas y paseos, que la gente viene, puede disfrutar del lugar, tomar mate, conocer los animales y dar vueltas a caballo y también cabalgatas. Así que todo este ingreso es para el sustento de la institución. Todavía no hemos logrado poder pagarle un sueldo a los profesionales de la salud, que eso es lo que más nos complica. Vos sabés, Patricia, que la semana pasada, en este punto solidario, a nivel producción no nos dimos cuenta ni tampoco fue a propósito, pero tuvimos la presencia de una psicomotricista que dirige Boca Land, donde hacen asistencia con animales, terapias asistidas con animales, específicamente con perros. Y lo que ella contaba era que preparar a un perro para que pueda asistir o para después poder implementar este tipo de terapias, demandaba alrededor de dos años de trabajo con ese animal. En el caso de los caballos, ¿cómo es? ¿Son un caballo cualquiera? ¿El caballo tiene que tener un carácter especial? ¿Cómo es? Sí, justamente. Nosotros hemos tenido suerte en la adquisición de los caballitos que tenemos específicamente para equinoterapia. ¿Por qué? Porque la mansedumbre que tienen es primordial para el trabajo. El adiestramiento se lo vamos dando día a día en cada trabajo que realizamos con ellos y con los practicantes. Y vos vas viendo, es verdad eso, no cualquier caballo puede ser para equinoterapia. Nosotros siempre decimos, la equinoterapia no es una actividad de una vueltita a caballo. Pero implica un montón de cosas que tiene que darse en el equipo de trabajo y en sí en la monta del caballo para que logres ser una terapia o por lo menos que brinde la calidad de vida que queremos obtener. Bien. Te lleva mucho tiempo, mucho cuidado y sí, no es fácil adquirir caballos específicamente para equinoterapia. También va muy de la mano de la morfología del caballo. Claro. Bueno, Patricia, gracias, felicitaciones por esta tarea que realizan. Sabemos que los pueden encontrar en Facebook, que fue donde desde producción los encontramos y rápidamente los contactamos. Y bueno, gracias y te deseo lo mejor a vos y a tu familia con esta loable tarea. Muchísimas gracias a ustedes por el interés, por llamarnos, por promocionar esta actividad y contar porque es como decís vos, las instituciones que funcionamos de esta forma son que vamos día a día con mucho trabajo, con mucho sacrificio y la verdad que está bueno que todos se enteren de lo que se va haciendo en cada uno de los lugares de nuestra Argentina. Así que muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Era Patricia García de la Asociación Civil de Quinoterapia y Actividades Secuestres desde Catriel, Río Negro.